Buenos días a todos, yo soy Leti Ahumada y bueno, en una sesión de videojuegos, pues como no íbamos a hablar del videojuego más vendido y jugado a lo largo de la historia, que es Minecraft, ¿no? Entonces, bueno, yo soy profesora e intento inculcar un poco en los alumnos y en las familias también, ¿no?, por contacto, ese papel que juegan no solo las tecnologías, sino la programación, la robótica y los videojuegos en nuestros niños, ¿no?, y en nuestros menores. Entonces, bueno, ahí tenéis también mi contacto, luego si queréis la vuelvo a poner. Yo he venido un poquito a hablaros de ese mundo de posibilidades que es Minecraft, ¿no?, porque dentro de Minecraft podemos hacer muchas cosas. Y yo ya llevo muchos años haciendo ponencias a educadores intentando convencerles, ¿no?, de que Minecraft no solo es un mundo de posibilidades, sino también una herramienta para utilizar en el aula con nuestros alumnos. Y siempre empiezo explicando qué es el juego. Y hoy he querido hacer algo un poco diferente, ¿no? ¿Qué veis ahí? ¿Qué ves? Un jamón, ¿no? No, no, una caja, ¿no? Tengo un problema serio con eso. Ya, una caja, ¿no? Un paquete, ¿no? Pero si le preguntamos lo mismo a un niño, pues a lo mejor te dice que ve un castillo, que ve un cohete, un palacio, un coche de carreras, ¿no? Algo tan sencillo como un cubo se puede convertir en lo que queramos. Y eso es Minecraft. Dentro de su simplicidad y su sencillez podemos crear todo lo que queramos. Claro, esto hace que los adultos muchas veces, cuando vemos a nuestros hijos jugar a Minecraft, porque como comentaba antes Isaac, que os hablaba un poco del peggy, ¿no?, de esa edad de juego. Minecraft tiene un peggy de siete años, por lo que está recomendado para niños a partir de esa edad. Minecraft. Y claro, hay veces que los padres, pues les ven jugar y... Lo hablaba con Isaac ayer, ¿no? Es que yo no sé qué está haciendo el niño. Pero el niño lo sabe, lo tiene muy claro. Porque Minecraft es ese lienzo en blanco virtual en el que pueden crear lo que quieran. Y lo que quieran no es algo que solo está en la realidad, ¿no? Es que es algo que lo pueden hacer ahí dentro. Y para los que a lo mejor esto os pille un poquito más lejos en el mundo virtual, es como coger una caja de Lego con piezas infinitas, ¿no? Y crear lo que queramos. Entonces, para mí estas son, vamos a llamar como los cuatro emblemas que han llevado a Minecraft a ser el juego. Bueno, la verdad es que con la pandemia ha cambiado mucho la venta y la jugabilidad de los juegos. Pero creo que a día de hoy, no lo he comprobado, pero creo que sigue siendo el juego más vendido seguro. Y probablemente también el más jugado. Empezando porque es muy sencillo de aprender a jugar. Yo cuando enseño a personas adultas a jugar, no tardamos en una hora, ya sabemos jugar. Ya podemos movernos. Ya lo básico, lo que necesitamos, ya lo sabemos hacer. Luego ya luego nos podemos meter a ser los máster, los más pro, que eso te puede llevar más tiempo. Pero la básica para poder jugar es una curva de aprendizaje muy, muy sencilla. Claro, eso hace, por eso tiene un PI7 también, porque los niños aprenden muy rápido a jugarlo. Y claro, si luego además poco a poco yo lo puedo ir complicando, pues me quedo ahí jugando, ¿no? Y salgo del juego y digo, joe, qué bien me ha salido, he sido capaz de hacerlo. Tengo una motivación que me invita a volver a jugar, cosa que con otros juegos que a lo mejor tienen dinámicas de juego más complicadas, pues terminas y dices, es que no paro de morir, me he cansado. Aquí quizá no hay esa sensación, ¿no? Minecraft aparece, llega al mundo de los videojuegos en 2009. Y desde entonces ha sido una comunidad que no ha dejado de crecer, ¿vale? Un poco al hilo de la comunidad y los recursos. Es una comunidad que constantemente va nutriendo, va compartiendo todo lo que se hace. Y es una comunidad de gente que no solo son adolescentes, es que ahora ya, claro, hablamos de 2009, cuando se empieza a jugar y ya es un juego que empieza a venderse, empieza a jugarse, empieza a subir esa gráfica de jugadores, ¿no? Esa cantidad de personas que lo juegan y toda esa comunidad comparte lo que hace, ¿no? Y ahí ya hay personas adultas, hay instituciones incluso que lo utilizan y van dando recursos, van ofreciendo a la comunidad un montón. Y para mí el valor que yo le veo y que es por lo que más me gusta es la creatividad, ¿no? Es lo que os comentaba antes, ¿no? Minecraft es un lienzo en el que podemos hacer lo que quieras. Para los que no lo hayáis jugado, entramos dentro de un mundo en cubitos en el que no hay nada. Los humanos no hemos pisado ese mundo, entonces es todo verde o, bueno, si estamos en el desierto, pues es todo arena y si estamos en el mar es todo agua. Y ya y ya podemos crear, podemos crear lo que queramos. Podemos entrar y decir, quiero quitar todos los árboles y construirme mi casa de ensueño, ¿no? Y una vez que la tengo puedo seguir, puedo continuar explorando los límites y seguir intentando descubrir qué es lo que me gusta, ¿no? Siempre hablaba también Isaac un poco del estigma, ¿no? De que las mujeres jugamos menos que los hombres y esto en los colegios sigue siendo un estigma, ¿no? Las niñas no te van a decir, yo juego a videojuegos, que lo hacen, pero no lo van a hacer público porque también entre ellos tienen ese estereotipo de que son los chicos los que juegan, ¿no? Igual que en el patio tienes a la panda ahí de chavales jugando al fútbol y a las niñas, pues a lo mejor con la comba o haciendo pulseras, ¿no? Es como esos roles en los que ellos mismos entran y a mí yo siempre cuento la primera actividad que hago con ellos, que les pido que hagan una casa. ¿Qué me ocurre? Los niños, claro, vamos a jugar a Minecraft, una casa, yo ya sé hacer eso, 10 minutos. Me han hecho cuatro paredes sin ventanas, ¿vale? No se necesitan ventanas en una casa. Cuatro paredes, un techo, ya he terminado, Leti. Vale, yo no os voy a decir la siguiente actividad hasta que todos hayamos acabado la casa porque luego las vamos a presentar, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Minecraft tiene un montón de texturas diferentes y colores. Que eso, pues, hay, aunque también hay niños que son muy creativos, a las niñas les gusta mucho. Entonces, claro, ellas, ay, pues me voy a poner esta alfombrita de este color, me voy a poner esta ventana con este... Hacen auténticas maravillas. Y a los últimos 10 minutos presentamos las casas. ¿Qué ocurre en este momento? Que las niñas que no sabían jugar o sabían jugar menos y han tardado más, han hecho auténticas preciosidades. Y los niños que más saben me han hecho un búnker, que les da vergüenza ajena al verlo. Y decir, no, pero déjame más tiempo, te deja, habéis tenido el mismo tiempo. Eso da un empoderamiento también a las niñas y a aquellos que saben jugar un poquito menos de decir, oye, yo también lo puedo hacer bien, ¿no? Y ahí es donde también entra la parte de guía de los adultos. Minecraft es un juego muy sencillo, pero dentro de esa sencillez podemos hacer muchas cosas. Y hay veces que a los niños no se les ocurren. Y el adulto se le puede decir, oye, ¿por qué no intentas? Yo tengo alumnos que me vinieron hace poco, unos de secundaria. Oye, es que queremos hacer una presentación sobre química y estamos pensando hacerla en Minecraft. Adelante, intentadlo, ¿por qué no? Claro, luego se lo presentaron y el profesor de química vino. ¡Hala! Pero, ¿tú has visto lo que han hecho? Yo no, no. Ellos me vinieron a preguntar si lo podían hacer y yo les dije que sí. Yo no sé cómo lo han hecho. Yo sé jugar a Minecraft porque me gusta, porque juego, pero ya hay muchas cosas que no sé cómo las hacen. Yo les invito a explorar y que se nutran de esa comunidad y de esos recursos de los que hay cantidad para que ellos solos aprendan. Porque además dentro de esa comunidad, la verdad, como todas las comunidades, tiene su parte quizá un poquito más oscura, pero en general es una comunidad muy abierta, muy saludable y que se vuelca a ayudar a la gente. Hay cantidad de tutoriales, cantidad de personas, cantidad de servidores en los que juegan personas de todo el mundo que lo que quieren es ayudar y crear una comunidad dentro del mundo. Y para mí, yo esto siempre, esta diapositiva la utilizo para hablar de cuáles son, yo creo, los beneficios para nuestros alumnos y nuestros niños a la hora de jugar a Minecraft. Minecraft es un juego que no premia el matar, que no premia el competir, premia el colaborar, premia el trabajar en equipo. No vas a pasarte el juego, no vas a terminar antes por ir matando a todo el mundo. No, es más, tú puedes incluso no enfrentarte a esos monstruos que aparecen por la noche. Puedes dormir y luego continuar tu aventura al día siguiente. Es un juego que es eminentemente colaborativo. Es más, y esto es algo que muchos niños no saben, Minecraft tiene una historia. Lo que pasa es que no te la cuenta. Tú entras y no sabes lo que tienes que hacer. Pero dentro del juego, realmente tú entras en lo que sería como nuestro mundo, que es el Overworld, y tú estás ahí y puedes ir consiguiendo recursos. Uno de esos recursos, que es uno de los más complicados de conseguir, es la obsidiana, que te permite viajar a un mundo inferior que se llama el Nether. Y allí hay más monstruos, hay otros objetos, otros recursos, y a través de conseguir esos recursos, luego puedes viajar a otro lugar que es el End, que es así, vamos a llamarlo como el cielo, ¿no? Y ahí hay un dragón. Y para derrotar a ese dragón no lo puedes hacer tú solo. Bueno, lo puedes hacer, pero es complicadísimo. Es mucho mejor hacerlo en equipo. Y ahí, cuando matas al dragón, te salen los créditos del juego. O sea, realmente tiene una narrativa, pero no te la cuenta. La tienes tú que ir descubriendo con su árbol de logros y de diferentes retos que hay en el juego. Muchos niños ni siquiera llegan. Muchos niños simplemente van a... No, el dragón que es súper difícil de matar. Claro, pero es que el dragón es el final. Y el juego te premia por hacerlo en equipo. Y te dice, juégame esto en equipo. Porque si no, no vas a superar tu mayor reto, ¿no? El mayor reto que te propongo. Y dentro de esa parte en la que tú no sabes a dónde tienes que ir, ¿no? Fomenta mucho la exploración del espacio. Yo siempre cuento que hay una persona en YouTube que se graba en directo caminando por el mundo a ver si encuentra lo que sería el final de Minecraft. Y lleva meses caminando y no llega al final. Es un mundo infinito. Y puedes explorarlo para arriba, para abajo. Sí que tiene un límite, pero en extensión todavía no se le ha encontrado límite. Eso para cualquiera, ¿no? Yo creo que nos abre ahí un mundo de posibilidades. Y a mí la parte que también más me gusta es la de ese desarrollo de habilidades. Muchas veces notan, ¿no? Muchas veces estamos en el colegio y, pero ¿qué están aprendiendo los niños? Bueno, es que a mí que aprendan a sumar, que aprendan, pues evidentemente, claro que es importante. Pero también es importante que sepan trabajar en equipo. También es importante que sepan gestionar sus propias emociones, su frustración. De no poder llegar al siguiente o matar al siguiente monstruo porque no tienen los recursos necesarios y los tienen que conseguir. Toda esa parte más de lo que se conoce como habilidades blandas, para los que no estéis un poco en este mundillo. Todas esas habilidades blandas que ahora se están demandando mucho, ¿no? La capacidad de empatía, de comunicación, de respeto. Todo eso, Minecraft nos permite trabajarlo, ¿no? Si yo tengo a 5, 20 alumnos en el mismo mundo trabajando por un objetivo común, vamos a poner en práctica todas estas habilidades. Y se van a ver también sus personalidades dentro del juego, que muchas veces no son las mismas que muestran en la clase. Porque también Minecraft es un portal para esas personas quizá un poco más introvertidas o personas con algún tipo de discapacidad que en el juego encuentran una manera de relacionarse con los demás que no tienen en la vida real. Luego os enseño un ejemplo muy bonito que es de mis favoritos. Y la última parte, que es el aprendizaje significativo. Esto ya me voy a meter un poquito más en educación. El aprendizaje significativo es, seguro que habéis oído la frase, ¿no? De lo veo, lo olvido, lo hago y lo recuerdo, ¿no? Al final el aprendizaje significativo lo que promueve es que, y lo que dice, es que los alumnos van a aprender mejor cuando ellos son los que crean su propio conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aprender mejor las células? Haciendo un dibujo de ellas o si las hacemos dentro de Minecraft, nos metemos dentro de la célula y vamos viendo los orgánulos, ¿no? Que esta es una actividad que, de manera clásica, se suele hacer con plastilina. Pero es claro que en el confinamiento había familias que no tenían ni papel en casa ya. O sea, pues, oye, tenemos una herramienta digital y virtual que nos permite crear y recrear modelos de lo que queramos y hacer una experiencia inmersiva para nuestros alumnos y para cualquiera, ¿no? O sea, hubo alumnos que recrearon su casa y le pusieron más cosas y luego iban a sus padres y decían, mira, papá, he pensado que podemos poner una piscina en el tejado. Claro, para ellos el juego es parte de su realidad, ¿no? Y todo ese aprendizaje que se produce dentro del juego, para ellos tiene un valor añadido, que quizá para nosotros, para la gente un poco más adulta que no hemos crecido con esas pantallas constantes, ¿no? Que ahora, pues, los niños llegan a casa, tienen la tele, tienen el ordenador, tienen el móvil, ¿no? Tienen una exposición y a veces se podría hablar de sobreexposición a las pantallas. El juego para ellos también forma parte de su realidad, ¿no? Decíamos que el juego debería estar en la parte de cultura en los periódicos y es que también para ellos muchas veces es parte de su realidad y lo que te cuentan que están haciendo dentro del juego te lo cuentan como cuando te dicen que han bajado al parque a jugar con unos amigos, porque para ellos es también parte de todo lo que están viviendo, ¿no? Y ahora quiero, pues, contaros un poco iniciativas, ¿no? Porque no quiero hablaros del videojuego. Hay tantísimos recursos que ahora mismo ya con el móvil podéis buscarlo, podéis googlear Minecraft y os van a salir un montón de cosas, pero quizá es un poquito más difícil llegar a conocer todas esas experiencias que desde 2009 y hasta la fecha, hasta 2022, se han ido produciendo y han tenido un valor para la sociedad, ¿no? Que al final es de lo que hemos aquí venido un poquito a hablar, ¿no? De ese pluriverso en el que todo el mundo cabe y en el que Minecraft ha tenido quizá un papel muy fundamental a la hora de yo soy un juego, pero soy un juego al servicio de la comunidad y al servicio de las personas. Outcraft es un servidor que empezó un padre que su hijo es autista. Si lo buscáis en las charlas TED, os lo cuenta y es precioso escucharle. Su hijo no tenía amigos en el colegio, porque, bueno, parte de las dificultades de las personas con autismo es esa parte de interacción social, ellos no son capaces de relacionarse de la misma manera, no entienden el lenguaje no verbal. Entonces, a su hijo le gustaba mucho jugar, pero claro, ¿qué ocurre en Minecraft? Que entrasen servidores y pues también sus dificultades por el autismo pues le hacían que no se pudiese relacionar bien dentro del juego y había muchos servidores que echaban a su hijo, decían, es que no entendemos qué estás haciendo fuera. Este señor creó el servidor de Outcraft, en el que al principio lo limitó a que solo pudiesen entrar otras familias con autismo, creó un espacio seguro para esas familias, ¿no? Y dentro del juego los niños, y no tan niños, porque el padre también tiene un cierto grado de autismo, empezaron a desarrollarlo. Esto lo ha desarrollado el padre y un amigo suyo informático que es el que le lleva el servidor. Y empezaron a crear una comunidad. Claro, él lo hizo en Estados Unidos, pero es que al poco de haberlo hecho, le empezaron a llegar solicitudes de todo el mundo, de niños de todo el mundo. Y claro, ¿qué ocurrió? Que su hijo le dijo, tengo amigos. Perdón, es que me emociono, pero es que le oigo hablar a él cuando lo cuento y me emociono mucho, porque yo he trabajado con niños autistas y es muy bonito, porque el juego les da una ventana en la que no les juzgan por cómo son, sino por todo lo que pueden llegar a ser. Y eso es lo bonito que les ha dado el juego. Y bueno, no voy a decir más. Si queréis, os lo recomiendo muchísimo, pero esto es una iniciativa que ha seguido creciendo, al nivel de que ya han abierto incluso el servidor a personas externas, han adaptado el juego, que es una de las ventajas que tiene Minecraft. Es muy sencillo de personalizar, de tú decir, voy a hacer los textos más grandes para que una persona con dificultades visuales lo pueda leer mejor. Voy a cambiar esto, a modificar. Es súper sencillo, hombre, súper sencillo, para el que sepa hacerlo, ¿no? Y la verdad que la experiencia para este colectivo ha sido muy beneficiosa y ya os digo que es que ha llegado a ser a nivel mundial. Claro, pensad que Minecraft aparece en 2009 como una iniciativa de Moyan, es una empresa pequeñita, lo sacó y, oye, pues le fue muy bien, ¿no? Se colocó como el videojuego más vendido del mundo rápidamente. Y en 2014, no, 2016 o 2014, ahora ya me bailan un poco las fechas, Microsoft lo compra. Y Microsoft se da cuenta del poder que tiene Minecraft, de cuánto se utiliza y de cuánto se utiliza en las aulas. Y dentro de todo, de darse cuenta de ese poder de convocatoria y de ese poder de juego, se dan cuenta de que pueden hacer algo por cambiar el mundo, ¿no? Y esto es una iniciativa que sacaron para salvar el... Pues cuando hace ya unos años iba a desaparecer todos esos arrecifes por culpa de la contaminación. El propio Minecraft, igual un poco que nos ha contado qué pasó con This World of Mine, ¿no? Que han sacado, pues, Minecraft cada año, cada dos años, saque iniciativas para tanto concienciar, ¿no? Porque aquí sacaron una actualización en la que se veía muchísimo mejor el océano, los peces, los corales. Y luego dijeron, oye, y si te quieres comprar estas skins, estas pieles, estos avatares, el dinero se va a donar íntegramente a una ONG para promover y preservar toda esa flora y fauna marina que estamos a la vez también destruyendo, ¿no? Y de verdad os digo que es que es constante el flujo de eventos, los proyectos hacia la comunidad que va desarrollando Minecraft. Este, por ejemplo, es un proyecto local que está desarrollando, que desarrolla aquí en España, de manera completamente altruista, una persona que se dedica a recrear nuestro patrimonio cultural y altrístico, porque hay lugares en los que es emblemático ese patrimonio y lo conservamos, pero luego tenemos una parte de España abandonada que está dejando que sus catedrales, que sus iglesias se desmoronen, ¿no? Y ese patrimonio va a desaparecer. Entonces, él lo que hace es que contacta con los ayuntamientos, consigue esos planos de esas iglesias, de esas catedrales, y las reconstruye en Minecraft para preservar ese patrimonio, ¿no? Entonces, hace representaciones realistas, ¿no? Esto, si no me falla la memoria, creo que es la catedral de Burgos, y va recreando todos esos lugares para que se conserven, ¿no? Y yo siempre digo, es que esto puede ir un paso más allá, ¿no? Y que en lugar de que… no solo preservarlo. Yo tengo una actividad con mis alumnos, cuando ya hace unos años ardió el techo de Notre Dame, ¿no? Yo cogí el plano de Notre Dame, ya lo habían hecho, ya alguien había hecho Notre Dame en Minecraft, ¿no? Yo cogí Notre Dame en Minecraft, le quité el techo, y lo que hicimos con los alumnos fue, vamos a diseñar un techo para Notre Dame, ¿no? Vamos a construir y vamos a reflexionar también sobre la importancia de ese patrimonio y cómo lo podemos mejorar, reconstruir y ayudar a preservar, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Esta fue una iniciativa de hace dos años, bueno, creo que por el color de piel podemos saber un poquito de qué va, ¿no? Cuando apareció todo el movimiento del Black Lives Matter en Estados Unidos, Minecraft dijo, no nos podemos quedar nosotros al margen, y crearon una aventura en la que a través de estos personajes vas conociendo de dónde surge, ¿no? Ese movimiento que nos parecía todo súper novedoso, de bueno, claro, como ha fallecido una persona. No, no, es que esto tiene años y años y años de antigüedad, empezando por la lucha de los derechos de la mujer y de los derechos del niño, y a partir de ahí se fueron incorporando los derechos de las personas indígenas y de las diferentes comunidades, y en esta aventura al final lo que hace es utilizar Minecraft como la base de una narrativa. Han creado una narrativa completamente diferente. Esto ya no es solo Minecraft, es un juego dentro de Minecraft, que igual que tenemos juegos para concienciar, también hay gente que se ha hecho el Space Invaders dentro de Minecraft para jugar. O sea, es que las posibilidades que os he dicho son infinitas. El límite, yo esto es lo que siempre les digo a los alumnos, el límite de Minecraft lo ponéis vosotros, es vuestra imaginación. Y me vais a preguntar y yo voy a ver cosas que no sepa hacer, pero seguro que alguien las sabe hacer. Y si no, ¿por qué no vais a ser vosotros los que las desarrolléis y las creéis? ¿No? Block by Block, no os he puesto nada de lo que hacen, pero porque me gusta explicarlo y que cada uno haga ese ejercicio de imaginación. Block by Block son una institución que se dedica a diseñar paisajes urbanísticos. Van a una zona, trabajan mucho en la zona de Kenia, también han trabajado en Vietnam, van a zonas que necesitan una revitalización, pues estas zonas quizá más de la periferia, zonas abandonadas, y a través de Minecraft recrean esa zona dentro del juego y luego les dicen a las propias personas y especialmente a los propios niños de la zona, les dan la oportunidad de cambiarlo, construyelo en Minecraft. Y de entre todas esas propuestas que se recogen dentro del juego, una, la más votada, es la que luego se lleva a cabo en el mundo real. Fijaos el poder que se les está dando ahí, o sea, utilizamos Minecraft casi como una base de arquitectura, de tú diseñame aquí, qué es lo que quieres que ponga, cómo modificamos los edificios, quizá quieres decir que vamos a cambiar el caudal del río para que pase por otro lado y construir ahí lo que se les ocurra, vamos a cambiarlo, lo vas a cambiar tú, tú estás colocando esas piedras, esos niños están colocando esas piedras y luego nosotros lo hacemos, tú no te preocupes, pero el diseño de muchos de esos lugares lo han hecho niños, que lo que quieren es ver algo diferente en su comunidad, ver algo distinto y mejorar, también reflexionar, muchos de estos lugares son lugares en los que los niños son perfectamente conscientes de las necesidades que tienen sus familias, las personas a su alrededor y dicen, oye, pues yo es que lo que quiero es que podamos tener un baño dentro de casa, no una letrina a la vuelta de la pared. Y la iniciativa la verdad es que es muy bonita y se van moviendo por todo el mundo, van yendo a diferentes comunidades y van ayudando a la comunidad. Esto que os pongo aquí ya es como, para mí es el culmen de programar un mundo a tu gusto, ¿no? Veis arriba que pone insulina, esto es un mundo creado por unos programadores para concienciar sobre lo que es vivir con una diabetes de tipo A, creo que es, ¿vale? Entonces tú empiezas a jugar y claro, tienes ahí tu comida, tú puedes hacer tu vida normal dentro del juego, que en 10 minutos ya se te ha ido el día entero, nos quejamos de que nos faltan horas en los días, aquí en 10 minutos se te ha ido un día entero, y tienes que vivir con diabetes. Claro, ¿qué creéis que va a ser más experiencial, más significativo para un niño? ¿Explicarle que venga una enfermera o un doctor a contarle lo que es vivir teniendo diabetes? ¿O meterle aquí dentro y jugar un rato? Eso es lo que es el aprendizaje significativo para ellos, ¿no? Yo con ellos lo que hago, hay una opción en la que puedes hacer que no se vea, tu personaje no vea alrededor, ¿no? Y yo hay veces que lo hago con ellos, les digo, venga chicos, hoy vamos a jugar como si no viésemos bien. Y se quedan sin ver, claro, dicen, pero es que, claro, ahí ya ellos lo relacionan y dicen, que yo les puedo poner una venda en los ojos y vamos a jugar a ser ciegos, claro, pero cuando tú estás aquí dentro y sabes cómo te mueves y te pongo ese impedimento visual, claro, yo digo, joe, espérate, pues con las vendas todos sabemos que levantamos un poquito, miramos para abajo y ya vemos a dónde vamos, ¿no? Pero el no tener ese soporte visual de verdad dentro del juego les hace reflexionar mucho más sobre cómo las personas con impedimentos visuales o con enfermedades ven el mundo. No lo he traído aquí porque, bueno, no es solo para Minecraft, pero Xbox, no sé si fue hace un par de años que sacó el Adaptive Controller, es un panel, es un mando, ¿vale? Pues antes lo veíamos mucho en la presentación de Isaac, ¿no? Esos mandos típicos de PlayStation, de Xbox, claro, eso hay personas que no lo pueden usar para jugar. Eso era un sesgo hasta hace muy poquito. ¿Qué pasa si yo no tengo un brazo? ¿Qué pasa si me falta un dedo? ¿Qué pasa si tengo un brazo más corto? No puedo jugar. Entonces, a raíz de eso, Xbox creó un Adaptive Controller que se llama para que tú te puedas personalizar tu mando. Entonces, tú puedes, tienes un botón grande que lo puedes usar y pulsar desde cualquier lado, tienes cables extraíbles para que incluso te los pongas en los dedos y puedas jugar desde lejos, es increíble y eso abrió un mundo de posibilidades. Claro, todo a raíz de que, claro, compran Minecraft y se dan cuenta de que hay cantidad de gente que juega. Cantidad de gente. Y después de todo su desarrollo, ¿no? De que al final Microsoft también tiene una muy buena tienda y a través de todo lo que creció es como, oye, tenemos también que dar apoyo a estas personas, a este colectivo que también tienen que jugar, ¿no? Igual que juegan, no a videojuegos, sino a cualquier otro tipo de juego, ¿no? Y este es el último reto que se lanzó a los alumnos, porque ya os digo, Minecraft cuando lo compra Microsoft lanzan una versión solo para colegios, que es la que más está extendida en los colegios, que es Minecraft Education. y este fue el reto del año pasado, ¿no? En el que se proponía, y se les decía a los alumnos, crea un espacio en el que los animales y las personas puedan vivir en paz, ¿no? Y claro, aquí no les daban nada más. Ese era el objetivo. Entonces, claro, como ese era el objetivo, cada uno investigaba. Aquí, yo es lo que digo, hay que dar un objetivo a los niños y a cualquiera que está jugando. Sin objetivo es muy complicado jugar a Minecraft. Tu objetivo puede ser pasártelo y llegar al dragón, pero si no, necesitas un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Construir un lugar en el que podamos vivir en paz con los animales. ¿Vale? Ese es tu punto de partida. Ahora, elígeme el animal, investiga ese animal, ¿no? Investiga cómo viven, qué necesitan, cómo podemos convivir mejor, ¿no? Y luego ya produce algo, ¿no? Y esto ya es por enseñaros y mostraros hasta dónde llega el juego que tiene su propio museo. O sea, han dicho, oye, ¿y por qué no vamos a llevar Minecraft al mundo real? Que también nos lo ha mostrado antes Mari Carmen en la presentación, ¿no? Cuando se hizo el evento en vivo, siempre hacen un evento a principios de año para anunciar las novedades de Minecraft. Y ahí estaban, dentro del juego, ¿no? Con sus árboles, con sus vacas, ¿no? Y ahí está, pero porque luego Minecraft tiene mucha literatura, tiene muchas dinámicas que son muy interesantes y nos permiten hacer de todo. Y de todo es de todo. Y ahora os vamos a contar una experiencia muy bonita que se está desarrollando aquí en Zaragoza. que es una experiencia en la que os hablaba antes de un poco de reconstruir ese patrimonio, ¿no? De reconstruir, para acá, que te estamos pidiendo y no nos vienes. ¿Vale? Lo que han desarrollado es reconstruir la quinta del sordo, ¿no? Bueno, entonces, si quieres, lo ponemos primero y luego nos van a contar un poquito más. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Gracias. 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 Y bueno, ahí tenéis a los verdaderos protagonistas, ¿no? Ya no es solo algo a lo que jugamos, sino que es algo que creamos, ¿no? Y que no creamos solos, ¿no? Que lo habéis creado. Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Pues sí, se trata de un proyecto en grupo que llevamos ya desde casi, yo creo que más de un año. Y es muy interesante ver toda la colaboración que ha habido con el colegio, con los alumnos del Colegio de Rosario Montemolín, con Mari Carmen Gascon, que nos ha estado ayudando desde el principio a coordinar el proyecto. Me propuso la idea también desde un inicio. Especial agradecimiento también a mis dos hermanos. Mi hermano mediano, tres años menos que yo, es el que se ha encargado de realizar este vídeo. Ahora puede estar aquí, pero le doy las gracias por haber creado esto con retazos de todo lo que hemos ido creando con el tiempo. El diseño de la casa lo realicé yo con los planos de Javier Cortán, como lo dice el vídeo. De nuevo, muchas gracias por habernos provisto de ellos y es que el trabajo que ha hecho es una pasada. Me han dado la oportunidad de participar en este proyectazo y tenemos muchas ganas de seguirlo. Muchas gracias a Mari Carmen Gascon por estar ahí coordinando y animándonos a todos para crear algo bonito que esperemos en un tiempo podamos terminar y distribuirlo para que todo el mundo pueda conocer más a fondo esta maravilla de juego y este proyecto cultural, como habéis dicho, y esperemos que os guste cuando salga. Muchas gracias. A vosotros.